Para hacer lo que pase, yo estaré contigo para amarte toda la vida. Escúchame, Londa. Yo soy un hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué te preocupa, mi cielo? Que solo quedan cuatro balas. Con mi puntería no cazaremos ni un conejo. Podríamos irnos de aquí y buscar un pueblo. ¿Ya te fastidió nuestra hermosa residencia? Y comer diario conejos, pájaros y ranas. Este lugar lo voy a recordar siempre. He sido tan feliz. ¿Entonces? Ahora, Chepa, hacemos mucho frío. El invierno aquí va a ser terrible. No lo vamos a soportar. Otra vez fallé. ¿Oíste? Un disparo. Ahora ha sido el eco. A ver. No. No es el eco. Debe ser algún cazador que anda por aquí. ¿Qué te pasa? Me querrás siempre, Alondra. ¡Lonor! ¡Te están llamando! ¡Lonor! ¿Oíste? Debe ser todo mi hijo. Me están llamando. ¡Contéstale! No, huyamos. Huyamos de aquí. Vámonos pronto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué temes? Perderte. Perder esta felicidad. No. No, no tenemos por qué huir. Si nos queremos, podemos hacer felices en todas partes. Me amará siempre, como ahora. Siempre. Por toda la vida. Dentro de unos días haremos una gran fiesta en la casa. Y prepararemos con tiempo la comida. ¿Cuántos invitados, Alondra? Muchos, muchos. ¿Por qué? Se trata de una boda. ¿Se casa la señorita Alondra? No, Rita. Valdomero y yo vamos a contraer matrimonio. Te pido que no le digas mi nombre, por favor. Te presentaré como la señorita Cielo. ¡Al fin te encuentro, Bruno! Este anillo que te regaló don Pablo es una joya muy valiosa, María Elisa. Debe haberle costado una fortuna. Si tanto te gusta, quédate con él, porque yo no pienso usarlo. ¿Por qué no, hija? Es tu anillo de compromiso. En el convento me enseñaron que no debemos aferrarnos a los valores materiales. Tonterías de las monjas. Si así las juzgas, ¿por qué me tuviste encerrada tanto tiempo? Para ser de ti lo que eres, una muchacha decente y recatada, muy diferente a tu prima Alondra. Ella ha sido más feliz que yo. Te equivocas, hijita. Alondra jamás encontrará un esposo tan acaudalado como don Pablo Miranda. Pronto seremos de las familias más ricas de la región. Claro, mamá. Esa es la principal razón por la que insistes en casarme con ese anciano millonario. Qué alegría saber que estás vivo, Bruno. Ramiro, te presento a... a la señorita Cielo. Tanto gusto, señorita. Igualmente. No, no, no pienses mal. La señorita estaba en peligro en el río. Se estaba ahurando y... en un acto de locura me tiré a salvarla. Qué barbaridad. Este río es muy traicionero y sus inesperadas corrientes han causado muchas muertes. Y imagino que la corriente los arrastró muy lejos. Bueno, como ella ni yo conocemos estos lugares... ¿Y cómo lograron salir de la avalancha? No lo sé, casi de milagro. Después, buscando un pueblo, nos internamos en el bosque. Se metieron en la parte más intrincada. Si no hubiera escuchado tu disparo, no habría llegado hasta aquí. No teníamos idea del lugar en el que estábamos. Lo importante es que están vivos. Voy a avisar a mis amigos que me han ayudado a buscarte por todos lados. Mucho gusto, señorita. Igual. No tardo. Cielo, vámonos. Tenemos que irnos antes de que regrese. ¿Pero qué te pasa? No te das cuenta. Si dejamos este lugar, nuestro mundo de sueños se acabará. Algún día teníamos que volver a la civilización. No, no, cielo, no. No. Por favor, te suplico que escambemos. Tú y yo debemos estar solos. Las cosas no suceden tan rápido como una quiere, pero Valdomero está dispuesto a hacerme su esposa. La felicito, señora. Ya era tiempo. ¿Y la hija del patrón? ¿Qué opina? No lo sabe todavía, pero en cuanto nos casemos iremos a ver a Londra y le daremos la noticia. Será fácil irnos antes de que regrese, Ramiro. ¿Qué te pasa, Bruno? Francamente, no te entiendo. Tengo miedo. No quiero dejar este lugar en el que hemos sido tan dichosos. Nos ocultaremos en el monte y cuando él se vaya regresaremos al jacal. Estás loco. El nuestro va a continuar en cualquier lugar. Tengo miedo de perderte, Alondra. Tengo miedo. Tengo miedo. Me entregué a ti el cuerpo y alma porque sientes ese miedo. Tienes razón. Tú eres mía y nada ni nadie nos separa. Claro que sí. Comprendo que don Pablo Miranda es viejo para ti, hija. Pero en la vida no todo es amor. Los mandatos del corazón son pasajeros. En cambio, los dictados por la mente siempre nos llevan al éxito. Un éxito frío y pasivo que no da felicidad, mamá. La tendrás después, hija. Don Pablo no vivirá mucho tiempo y tú quedarás como su única heredera. Siendo rica y libre, podrás buscar el amor. Tendrás ambos motivos para ser dichosa. A ese viejo no le des importancia. Deja que tu mamá crea que lo aceptas y te evitas disgustos. Tienes razón, mamá. Debemos ser realistas. ¿Aceptas? Me casaré con don Pablo dentro de dos meses. ¿Por qué esa carita tan larga, Baldomero? Está contrariado porque no encontramos al juez que va a casarlos. Es absurdo que un funcionario solo se presente en el pueblo de Hoyuelos cada fin de mes. Nadie puede casarse ni registrar a sus hijos más que cuando ese señor lo dispone. ¿Y cuál es la prisa, mi amor? Pues, ¿cómo que cuál? Quiero casarme contigo y gritar en toda la región que voy a ser papá. Vamos muy despacio, Bruno. Y está anocheciendo. Este caballo está medio cojo. No puede galopar. Váyanse por delante. Vámonos. ¿Por qué te desviaste? ¿A dónde querías ir? No quiero regresar. Quiero irme contigo, lejos. Donde estemos solo tú y yo. No. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Por favor, te lo pido. Te siento muy raro. Desde que tus amigos nos encontraron tratas de oír y no sé a dónde ni por qué. Necesito saberlo. Si en verdad me quieres, tienes que ser sincero, amigo. ¿Qué es lo que temo? Parece que tienes terror de volver a la civilización. ¿Qué es? Habla. Va a ser lo que pase y yo estaré contigo para amarte toda la vida. Escúchame, Alondra. Yo soy un hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvieron? Me sentí mareada y quise bajar a estirar las piernas, pero ya estoy bien. ¿Podemos seguir? Ayúdame, por favor. Te seguimos, Ramiro. Esta vez no me separaré de ustedes porque no es difícil que vuelvan a perderse. Don Pablo le regaló a tu hermana un hermoso brillante, pero no quiere usarlo. María Elisa es una payasa. Le guste o no se casará con Don Pablo mirando. Pues como ella no quiere el brillante, me lo puse yo. ¿Cómo lo ves? Caramba. Esto vale una fortuna. Lo bueno es que ya estás aquí, perdón. Que ya están aquí. Sí, que los buscamos. Que los encontramos. Cielo, ha sido maravilloso haberte conocido. Lo importante es que nos hemos salvado. ¿Ya le entregaste a Bruno la carta que le llegó? Parece que es de tu esposa.